Contame cuántos años hace que estás acá en RIMAC Futuro. Y este año va a ser el séptimo año que ya estoy en RIMAC Futuro. Soy uno de los chicos que arrancó el proyecto con Marco allá cuando... En 2010, más o menos. Y me decían los primeros años duros, pero ya... Sí, la verdad que costó. Los primeros años fueron dos años... Yo le digo que fue más que nada de capacitación o de una transición que teníamos que pasar. Bueno, y en siete años esta experiencia de ahora viajar a Estados Unidos. Sí, la verdad que, bueno, es ya el segundo año que voy a Las Vegas. Ahí ven realmente la dimensión de la compañía, la cantidad de gente que va, la cantidad de gente que va a capacitarse. Y, bueno, lo conocí el año pasado, vi que como compañeros míos iban años anteriores, bueno, dije, esta es mi oportunidad para ir y fui. ¿Y es esencial capacitarse en estos temas? Y sí, la verdad que sí, porque el cliente está esperando, digamos, tenemos una innovación, está esperando ser mejor atendido y allá va a aprender ellos, imagínate que RIMAX en Estados Unidos debe tener unos 40 años, más o menos, 45, y acá recién tiene 10 años. Y entonces vos vas allá y ya están sacando varios años de ventaja. Entonces cuando nosotros traemos los de allá, los traemos acá y se nota la diferencia. Más allá de capacitarte, también te premian por, digamos, por nuestro trabajo. Entonces lo bueno, digamos, es eso. Que no solamente va a capacitarte, sino también recibir un premio que la verdad que tenerlo después ahí colgado está bueno. Sí, ¿y vos lo sentís como un premio propio? No, no, es un premio, digamos, todo lo que logré, lo logré gracias a mi equipo y a RIMAX. Todos los RIMAX de acá de Santa Fe trajamos en equipo, entonces por ahí se hace mucho más fácil. Solo esto no se puede hacer, obviamente. Sí, bueno, ¿y qué esperás? A ver, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu meta? Y lo bueno de estar en RIMAX, yo creo que no tenés techo. Entonces vos te vas proyectando año a año, vas planificando un poco hasta dónde querés llegar. Hay gente que le va muy bien en esto y vos decís, yo quiero ser como ellos. Entonces, no hay. Lo que hay que hacer es un paso más de lo que logramos el año pasado, nada más. ¿Qué edad tenés, Juan Manuel? Tengo, cumplí recientemente 34 años. Chau.